ok ahora aquí estoy con esta servilleta que le hice esta orilla está muy bonita tiene estos tres partes que parecen pétalos mire nada más qué bonito está mire la orilla que tiene es una cadena en un deshilado que va por toda la orilla y aquí también tiene un pequeño deshilado que le que le agregué aquí la tiene qué bonita está preciosa mire la esquina es un trabajo muy sencillo que se hace pero está muy bonito aquí tiene el revés también igual está muy presentable el revés también está precioso es como 16 por por 20 lo hice con el más grueso lo usé para la orilla el hilo más grueso y este es un poquito más delgado como vamos a decir la mitad del grueso del otro para poder hacer esta parte de aquí porque este no lo pude usar porque estaba muy grueso tapaba no se no se iba a notar el deshilado y usé el el gancho número 3 y el para deshilado la tela y la aguja para coser esta parte de aquí también qué precioso aquí estoy lista para decirles cómo empezar ok aquí estoy ahora con esto tengo experiencia yo para para el deshilado este es el segundo deshilado que estoy haciendo que la esta estela de hice la medida aquí de de un centímetro la primera aquí son dos centímetros y aquí son dos centímetros en total vienen siendo cinco centímetros hasta aquí desde la orilla es uno dos y dos hice los cuatro lados iguales aquí está este proyecto me emocionó mucho cuando lo quise poner en práctica en preparar la tela en poner en poderles ayudar otra idea de cómo poner las orillas en tela aquí la tiene en el deshilado del medio hice nada más dos hilos saqué de cada marca que hice nada más dos y empecé poniendo la cadena aquí está la punta donde empecé el único detalle que hay que tomar los hilos que no pasen de cinco hilos lo menos son cuatro hilos y si usted quiere nada más estarle haciendo la cadena regulando el tamaño de la cadena solamente también está bien yo lo estoy haciendo nada más así sin contarlos para qué decirles cómo va a ir la cadena y ahorita tengo que quitar esta cadena e ir contando cuatro o cinco hilos porque quiero que me quede de un solo tamaño la cadena así la va a ir haciendo en la línea del medio aquí empecé aquí tengo que terminar toda la línea en los cuatro lados de esta cadenita esta cadenita se va a doblar así y aquí se va a ir haciendo la orilla en esta cadena esto va a quedar muy bonito vale la pena el trabajo ok aquí ya terminé la cadenita por todo la orilla en los cuatro lados aquí está la tengo que cortar para continuar para continuar esto le puede dar idea para otra decoración más adentro del de la orilla pero aquí está en esta parte de aquí le saqué otra hebra para que estuviera más ancha la la línea la última línea ahora lo que vamos a hacer es doblar esta parte y se va a ir vanar esta parte de aquí también se va a ir vanar igual se va a doblar ese es el primer deshilado se dobla ahora lo que vamos a hacer y aquí lo que vamos a doblar y aquí le vamos a hacer una puntada ahorita le voy a decir cómo y también aquí en la esquina les voy a decir cómo la vamos a doblar ok aquí estoy para doblar las esquinas doblo primero un lado y después el segundo lado que tengo aquí y pongo la esquina en el último deshilado ahí va a estar ya teniéndola bien ahí la voy a marcar con el alfiler ahí está y así vendría quedando esta esquina del tejido ahí vendría quedando ok ahora ya teniendo esta esquina marcada vamos a cubrirla doblando de los dos lados en esta forma completamente se cubre la esquina y ya lo estoy pasando yo con un hilván el hilván es una costura provisional que este hilo se lo tengo que quitar aquí le voy a seguir hilvanando ya teniendo esto ya una vez marcado que no se me vaya a mover queda muy bonito esto es cuestión de paciencia nada más aquí está aquí lo voy a continuar aquí ya tengo una esquina ya marcada la costura y la costura de afuera ya está lista para su orilla perfecta nada más nos falta la puntada que va aquí estoy haciendo aquí en la esquina solamente tomé dos cadenas juntas abajo y arriba le hice dos cadenas en cada espacio es una cadena y voy pasando abajo una cadena una cadena y paso abajo una cadena ahí está así va a ser toda la en la orilla ok mire aquí ya terminé los puntos altos qué bonito se mira simplemente así se ve bien exquisito mire aquí la esquina dos cadenas aquí están preciosos ahora voy a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena para que me queden dos cadenas en esta parte que tenemos en la esquina con punto deslizado en la tercera cadena con punto deslizado en la tercera cadena